La policía sudafricana informó que arrestó a docenas de agitadores negros en todo el país. Varios de los arrestados son miembros de un grupo aliado al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Algunos informes dejaron entrever que el CNA o Congreso Nacional Africano se encontraba tras el golpe de Siskey y de los rebrotes de violencia en otros lugares. Hasta ahora ningún ministro sudafricano culpó explícitamente al Congreso Nacional, pero según un ministro, los disturbios son parte de un plan para desestabilizar al gobierno. Los funcionarios informaron que hubo como mínimo 7 muertos y unos 500 heridos durante las luchas producidas en un barrio negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.